El presentador de Miss Perú colapsa y despide en directo al productor del programa, acá las cabezas se cortan inmediatamente. Andrés Hurtado, presentador de un concurso de belleza televisado en Perú, perdió los papeles en directo al observar una errata en una de las preguntas a las concursantes. El pasado sábado la televisión panameña vivió uno de los momentos televisivos que tardará tiempo en olvidar. Emisión del programa Sábado con Andrés, un formato presentado por Andrés Hurtado, en el que se celebraba la elección de Miss Perú. Todo iba como lo seda, presentación de las participantes, desfile de las mismas y el habitual turno de preguntas de cualquier concurso de belleza que se precie. Andrés Hurtado se acerca a una de las chicas y le lanza la pregunta que le corresponde y que lleva escrito en su carpeta, apóstrofe, ¿cuál consideras que es tu mayor medio? La cara de la concursante evidenciaba entonces que algo no estaba bien. ¿Medio? Así es, ¿cuál consideras tú que es tu mayor medio o la pregunta está mal hecha? A ver, producción, puede ser miedo, respetaba Andrés Hurtado. Lo normal es que una vez que el presentador se percató del error de transcripción en el guión todo hubiera continuado corrigiendo la palabra medio por miedo. Sin embargo, Andrés Hurtado, no. El presentador rompió la escaleta del programa y se fue directo detrás de cámara hacia el productor, José Malpartida. Usted, venga, señor director. Yo frente al país no voy a quedar mal como conductor. Le soltaba a Malpartida en vivo y en directo y con las cámaras emitiendo la pérdida de papeles del presentador. Como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no es cuestión de hacer un programa así como así, continuaba, mientras Malpartida, que no se atrevía a articular ni media palabra, aguantaba el chaparrón cabizbajo. Yo soy quien da la cara, los concursantes están al frente. Me gustaría que des un paso al costado como productor del programa Sábado con Andrés. Deja tu puesto a uno de los chicos, ¿sí? Gracias. Termina el programa y dejas tu trabajo, ¿sí? Malpartida le entregaba entonces lo que parecía ser la escaleta del programa y aceptaba el despido y la humillación a la que acababa de ser sometido. Sin embargo, antes de que Andrés Hurtado pudiera volver a abrir la boca, el productor se dio la vuelta y le arrancó de las manos la escaleta al presentador. Me los llevo de recuerdo. Pero Hurtado no iba a dejar que el productor al que acababa de echar sin contemplaciones fuera quedando por encima de él. Disculpen, acá las cabezas se cortan inmediatamente. Yo no puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo. A continuación volvía a la escaleta, se acercó a la concursante y le realizó la pregunta correctamente. ¿Cuál es tu mayor miedo? La respuesta de la joven fue toda una declaración del ambiente que Hurtado había instaurado con su salida de tono en el programa. Mi mayor miedo fue atreverme a participar en Miss Perú. No es la primera vez que el presentador pierde los papeles. El pasado mes de marzo, Hurtado también fue blanco de la polémica al despedir a su técnico de sonido después de que el audio del programa presentara fallos. El incidente ocurrió cuando el técnico de sonido cantó y se le coló el sonido al presentador. El error enfadó muchísimo a Hurtado, que optó por dejar de trabajar con él.